¿Cómo estás? Estamos aquí de nuevo Vamos a ver, un segundito Esto no se debe escuchar porque tengo el micrófono por saco Ahora sí que se puede escuchar un poco mejor Y estamos en Sea of Thieves ¿Qué? Y vamos a continuar, ¿verdad? A ver Creo que primero me voy a poner estos cascos Y luego si acaso Ya me lo pongo normal Un momentito Tengo los grandotes aquí Ahí estamos, más cómodo Y seguiremos con... Empezamos en solitario Y luego vamos en... Si se va uniendo gente, pues vamos cambiando Ya veremos cómo va Que no quiero comerme esto cada vez Vale Esto debe ser una pasada Me ha gustado, me ha gustado Me voy a llegar a solas Eso es una locura Empezando A solas Pero luego ya iremos metiendo gente O lo que... O lo que venga ¿A que sí, Belli? Y zarpamos A muerte A Lone Y tarda un montón Y tarda un montón en cargar Eso es una de las cosas que no me gusta Que tarda 40 años en cargar Carlos, ¿cómo estás, tío? Y quien tenga el juego puede meterse en la partida Me añade lo que sea Y que se meta en la tripulación Y hacemos unas risas Y lo que venga, ¿eh? Sí, 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 sí Ya hemos aprendido un poquito Las mecánicas del juego Un poquitín Y sí, tiene pinta que está bien No es la hostia Pero es divertido Es entretenido Y te adentra mucho en el mundo de los piratas Y eso de ir solo es un poco difícil Pero bueno ¿Qué tal se escucha, por cierto? Espero que bien Vamos, entra ya en el juego, tío No tengo ni armas Ni tengo nada Así que poco a poco Estamos en las misiones principales todavía Este señor es el mercader Al que le damos los cofres Y los trofeos Y las cosas Lo que tarda Dos años en cargar Nice Pa, 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 pa Cuando quieras puedes iniciarte Ahora sí Bien Bien, bien, bien Pues a ver Quiero ver Tema de armas Tema de He visto que hay gente que lleva francotiradores Y cosas de estas Hola, Julito ¿Cómo estás, tío? Tema de armas Aquí hay ropa Aquí Para pegarse el ciego Aquí, 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 aquí ¿Qué se supone que hay? Armas, armas Sí, pero quiero un francotirador Señora Hola, Wendy ¿Me puedes vender un francotirador? ¿Qué? ¿13.000? ¿13.000? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Te saco la espada Y me lo das de gratis Cabrona Madre mía Pues nos vamos con nuestro barco A ver si tenemos misiones ¿Tenemos misiones? ¿Tenemos misiones? Tenemos travesías A ver Tenemos unas cuantas travesías Que todavía son de las iniciales Así que ¿Dónde está nuestro barco pirata? ¿Lo aparcamos como el culo? ¿Puede ser? ¿O se va a aparcar normal otra vez? Aparcar Atracar Mejor dicho, ¿no? A ver Ahí está nuestro barquito Tú, señor Hola ¿Cómo estás? Lo tenemos todo completo Hasta nivel 5 Hasta nivel 5 No tenemos según qué cosas Vale Pues empezamos fuerte Empezamos al lío ¿Tú qué vendes? ¿Materiales? Hola Hola, señorita ¿Cómo estás, Sherry? Sherry, tienes barcos Buah Tiene que haber barcos curradísimos Y mirad esto, ¿eh? 140.000 Esto es de millonarios Están locas Locas Locas, coño Y aquí está ¿Tú quién eres? Mercader principal Molly Me encargo de que los animales Que transporta la alianza Comercialmente reciban La atención que merecen Uh, nosotros tenemos un cerdito En teoría Ofertas Hasta nivel 5 Mmm Vale, todavía no podemos Tenemos que ir mirando las Las misiones Como por ejemplo Estas Que tenemos Diez travesillas Oro Todo esto todavía no lo tenemos Quiero mirar de darle El cerdito que tenía ¿Se lo podemos dar? No Correr, correr, correr Bien Muy buenas Julito, ¿qué tal estás, tío? A ver, el cerdito desaparecido Que teníamos un cerdito Sí, se ve que ha desaparecido Bueno, vamos a mirar ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay de nuevo? Proponer travesía Todo esto veis que pone iniciación Que es para empezar Pero vamos a ir de tranquis Bukovets Finchi Finchi Finch Me apetece hacer esta Proponer ¿Cómo era? Recoger travesía Botar para viajar Esto Bien Bien, ahora nos van a dar un mapa Que es Pequeñito Como podéis ver Es un mapa muy pequeño De momento suelen ser así pequeñitos Y vamos a encontrar Un mapa que sea Una zona que sea así Que sea como una bota Sí, como una bota Y debe ser Debe estar muy cerca Debe ser Lonely De nuevo Lonely East Otra vez esta Pues vamos a ir otra vez a Lonely Pues esto lo hemos hecho antes, ¿no? Lo hemos hecho antes este Y a ver Busca al oro de un triste pirata En una travesía de iniciación Bueno, vamos a ir A seguir haciendo estas Pero me suena de que a Lonely Ya hemos ido antes A ver ¿Dónde se supone que está Lonely? Está A ver Estamos ¿Dónde estamos? Estamos ahí Tiene que estar al Al sudeste Al este Y para abajo Así que vamos a ir Hacia el este Y para abajo Al este Y para abajo Le vamos a anclas Bien Esto para Bajar esto Y Pues al este Y para abajo Vamos a ver La brújula Lo que veamos Debe ser Seguramente Yo diría Que No creo que sea Esta de aquí Tan grande Yo creo que será La calle en medio Gira un poco La que hay por allí ¿No? Bueno, vamos a ponernos Recto Recto Ahí está Recto Vamos a echar un ojo En un momento Si vamos bien No, vamos como el culo ¡Vamos como el culo! ¡Detente, bucanero! Vámonos Tenemos que ir para abajo Al este Y para abajo Sudeste Podríamos también Girar esto Vale Para que Que sople más fuerte Para un lateral Y lo ponemos Recto otra vez Bien Por ahí Tenemos que ir In theory ¡Uh! Estamos muy a lo loco, eh A ver el mapa Vale Estamos más o menos En dirección Un poco a la izquierda Y estamos listos Un poco para allá Que se coloque el barco Estamos volviendo Donde estábamos Casi, casi A la izquierda, a la izquierda Hemos girado de golpe Ahí Y ahora Recto 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 Aquí Recto Bien Vamos a ver el mapa Otra vez Un poquito Un poquito más a la izquierda Llegaríamos a Lonely Pero sí, sí, sí El temporal No ayuda demasiado ¿Siempre hay mala mar En estas zonas? Parece que sí Vamos a girar un poco más Debe ser esas palmeritas Que se ven por ahí Como me aborden Me cago Me gustaría jugarlo con gente Este juego De verdad De quien se quiera unir Y que tenga Xbox O quien tenga lo que sea Nos podemos pegar El rico vicio Debe ser esa de allí Claro que sí Vámonos Bien Y de mientras Nos podríamos emborrachar Pero no tengo todavía Ninguna jarra Podemos encender Y apagar las luces Y ahí está la isla A la que queríamos ir Y dentro de poco Vamos a empezar a A bajar A subir La vela Vale Allí Y vamos rectos Y ya llegamos Antes ya hemos ido aquí ¿Sabéis? Me extraña Pero Vamos a reducir La velocidad Porque si no Nos pegamos Hostiazo Y ahí Ah Ancla 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 No Ancla Vale Nos hemos pegado Hostiazo Muy bien Nos hemos pegado Hostiazo Y eso Va a ver A suponer Que tenemos un boquete ¿Verdad? Sí Boquete Se ve chulo Se ve chulo ¿No tenemos tablas? No me jodas Tenemos un tablón aquí Vale, vale, vale Preparamos casco Y Tenemos que sacar el agua Ahora Cubo Que de un cubazo Ya lo tenemos Todo vacío Al lío Vale Y estamos dentro Hemos jodido un poco el barco Pero Estamos dentro A ver El primer tesoro Va a ser fácil de encontrar Aquí tenemos Como podéis ver Esto para ver Que se ve muy muy ¡Ostras esqueletos! Bien Comemos plátanos Pero no quiero pegarle Con el plátano Vale Son fáciles Esto de momento ¿Ya veis? Uh, uh, uh También podemos cambiar De arma Pero de momento Ese se ha cagado Y se ha ido A tomar por saco ¡Oh! Bien Maravitupendo ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos coger de aquí Vacío Tablones Sí Bala de cañón Maravilloso Y Miramos el mapa del tesoro A ver Eso ya lo hemos hecho antes Pero Tiene que estar En la punta pequeñita En En Justo aquí Ha cambiado Pero Justo aquí tiene que estar ¿Dónde? Pues al inicio Al inicio de La separación Tiene que estar por aquí ¿No? Sí Yo diría que está por aquí Vamos a la pala Más o menos por aquí Tiene que estar el tesoro Dentro del agua No creo Animal ¡Ja, ja! Aquí está Well now Ostras Que vienen Que vienen los esqueletos A ver A ver A ver A ver ¡Eh, eh, 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 eh! Ostras Que hay unos cuantos ¿Eh? Podríamos coger sus armas ¡Ostras! Ven aquí cabrón Y venderlas Digo yo ¿No? ¡Uh! Voy con el trabuco también Un plátano ¡No! No te cures Venga animal Trabuco este que es como una escopeta Nos han reventado No nos dejáis nada de propina Cabrones Y a ver Eh, plátano A comer Recuperamos un poco de vida Y Miramos de Seguir Acabando con esto Y nos lo llevamos Recoger cofre Y nos lo llevamos Para el barquito Bien Ya tenemos un tesoro Bien Muy bien Usamos escalera Y dejamos Me han dicho Que deje lo que son Los cofres En un lugar escondido Que no se vea Pero me la Si me abordan Que me aborden Me da igual Vamos a dejar Aquí mismo Otra Travesía Vamos a hacerla A las tres De golpe Que os parece Vamos a Botar por travesía Y creo que nos están viniendo Más Enemigos de estos Eh Me van a subir al barco Míralos Están ahí encima Ahí dentro Ahora tenemos que ver Como es el mapa Que nos han dado Es como Si Me suena Me suena demasiado Me suena mucho haber venido Skyler Como estas tío Ya descubrí Si he visto tu mensaje Tío He visto tu mensaje Si quieres le podemos dar Ahora mismo estoy con un colega Vamos a ver Como es Es como la que hemos hecho antes ¿No? Estamos en Lonely Eyes Isle Como es esto demasiado pequeño La C Esto no Entonces ya tiene que estar cerca Del Outpost Así que debe ser Esta es demasiado grande Esto es No creo que sea tan lejos Kraken Watchtower Ostras Pedrín Aquí ya se va el mapa Esto no Esto no Esta creo que tampoco Que es muy pequeñita Vamos a ver otra vez Echar un ojo Si Una grande y una pequeña No debe ser muy Muy difícil Un círculo grande Uno pequeño Este No Vamos a ver Este de aquí El Chicken No Tampoco es este Nos tenemos que ir muy lejos ¿No? Teoría tiene que ser Misiones cerca Pero Dios Parece que esto se va a ir muy lejos Esta no es Twin Gross No creo Tampoco A ver Cerca de donde estamos nosotros Tiene que ser O a lo mejor no A lo mejor está tomando por saco Esta de aquí parece ser ¿No? Esta de aquí es Si Lo hemos encontrado Y a ver Para dirigirnos allí Vamos a poner esto un poco más grande Para poderlo ver desde Fuera Y tenemos que dirigirnos Hacia El Vamos a ver A ver La punta A ver ¿Dónde está la brújula? Que así lo veo mejor Vale Estamos mirando para allá El barco está mirando para allá Y el barco tiene que mirar Para a la subizquierda Es decir Tenemos que ir Hacia El Noroeste Hacia el noroeste Más o menos Noroeste Sí Más o menos en el noroeste Y dirigirnos hacia allí Así vamos a ir al noroeste A pillar lo que podamos Vamos a Esto Levar el ancla otra vez Noroeste A ver si me acuerdo Que yo soy un poco cafre con esto Ponemos esto a tope otra vez Bajamos esto Tiene un montón de fallos En cooperativo No No te metas más No te metas más Tenemos que mirar de Esto Moverlo por el lateral Se va moviendo correctamente ¿Cómo hacemos marcha atrás? Eso es lo que no sé ¿Y si vamos al revés? Se me va a romper algo de barco seguro Pero tenemos tablas para repararlo ¿Eh? Vale Se mueve Se mueve Muévete Muévete baby Muévete un poco más Que no se rompa mucho el barco Bien Un poquitín más A ver si vamos jugando con esto Empújalo al revés Y ahora sí En teoría tendría que tirar recto Es que depende de donde venga el viento Bien Respira fuerte Se está moviendo parece Parece que se está moviendo un poco Vale Se está girando muy 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 despacio Y ahora si tiramos recto Ya marcha Uy 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 Noroeste Hemos dicho Estamos encima de la arena Casi casi Ostras pedrín Vale noroeste Estará jodidísimo el barco seguro ¿Eh? Vale Antes de nada Voy a hacer una cosa Voy a bajar Esto Lo voy a dejar un poco A la babalá Pongo pequeño Pues me parece bien Déjame Completar esta misión Ir a entregar los tesoros Y hacemos lo que quieras Ostras pedrín Estoy jodido eh Se nos Se nos hunde el barco Ostras Que tiene por todo Tiene jodidas Jodiendas por todo Uh se nos va a hundir el barco eh Mírate esto Cuanta agua Dios Que chulo Bien Al toma por culo Hombre Que luego esa Bien Así más o menos Ya Aún no Que hay Más agujeros ¿O qué? No parece que no Que es que metió el agua dentro ¿No? Así parece que ya está Vale Ah Tenemos que ir Hacia el noroeste Habíamos dicho Así que vamos al lío El barco dando vueltas Sin sentido Vale Por aquí Viento en pompa Toda mercha Noroeste Noroeste Vale Está a tope Noroeste Tenemos que ir Para En teoría Vamos a dejarlo Tirando recto Para esa isla de allí Por aquí Ponemos esto recto Y Vamos a mirar Estamos yendo bien así Un poquitín Más a la derecha Iría mejor Y luego nos volvemos a casa Ostras Madre mía Cómo se mueve esto Que yuyu Mírate esto O sea Hay un barco Hay un barco No me jodas No me jodas Que tengo que combatir Contra el barco No me jodas No sé cómo funciona Más a la derecha De esta isla ¿Vendrán a por mí? Es que yo solo No me jodas Hay un barco aquí enfrente Y como me hunda el barco Pierdo el tesoro No, no, no he probado Pero sé que es lo que hacen Vale Me enfrento a Creo que no Tío Es que si no Yendo solo Como que prefiero ser más pacífico Quiero ser más pacífico Yendo solo Que tengo que conducir Madre mía No, no Ni de coña Me llamarían Es un cagado Stifler Sí, los cojones Cagado Vete tú con un barco solo A tripular A combatir A navegar Y a ver a tu abuela Al mismo tiempo A ver Quiero ver una cosa Lo de los pájaros A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Aquí los pájaros En teoría Si hay pájaros Quiere decir que hay un barco Que hay un barco Con un tesoro O algo así Quiero probarlo Si hay un pájaros Alrededor Es que hay un barco Hundido A ver Aquí a la izquierda ¿Lo veis? ¿Lo veis? Que hay como Una puntita Eso en teoría Es el barco hundido Vamos a mirar de Quedarnos por aquí A ver si la marea Nos lleva Tirar el ancla Echar el ancla Y nos vamos nosotros A por el tesoro A ver si podemos hacerlo ¡Guau! ¿Vamos? ¿Dónde está? ¿Aquí adelante? ¿Lo probamos? ¡Qué ganas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¿No? Los restos del Blessing of Athena Da mucho mal rollo Y la vida ¿Cómo lo mira? ¡Dios! ¡Qué mal rollo da esto! ¡Es enorme! ¡Es jodidamente enorme! ¡Moder! ¡Moder of God! Vale, vamos a bajar más ¡Ay! ¡Venga! ¡Que me estoy mareando! ¿Vale? Cober tablones No, esto me la suda bastante aquí Ay, me estoy muriendo Necesito aire ¡Necesito aire! ¿Pero por qué no me avisan de esto? Me estoy muriendo Estoy quedando sin aire ¡Estoy quedando sin aire! Yo pensaba que sería más Mejor Aguanta Aguanta un poco Aguanta Vale, la vida me aparece abajo Aguanta 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 ¡Uf! Tengo una calavera muy rara Tengo una calavera muy rara Que seguro que es algo ¿Creéis que esto es el tesoro? ¿Creéis que con esto basta? Para tener un tesoro ¿O lo investigamos más? Pensaba me iba a morir, eh Madre mía La calavera esta habla ¿Qué pone? Calavera de recompensa deshonrada Que quiera un plátano Un plátano, ha dicho Me da como miedo, pero, eh No tengo plátanos Pero ahí abajo había plátanos Lo que... No me regeneran Es decir, lo voy a volver a probar Deberían existir bombas de oxígeno O algo por el estilo Pero, Dios Qué curiosidad, ¿no? Vale Espera No vamos a bajar todavía Vale Vamos a ir desde aquí arriba Y con mucho oxígeno Bajamos ¿Vale? Tres Dos Dos Ya El uno me lo paso por el forro Vale, vamos a mirar primero por aquí, eh Donde están los mapas y eso A ver si hay algo Luego volvemos a subir Y vamos investigando poco a poco Todo esto no se puede coger, ¿verdad? No Creo Esto está vacío Vale, por aquí Estoy girando la cabeza porque esto está girado Vamos a volver a subir Venga, subimos Cogemos aire Y luego volvemos a bajar Venga, poco a poco Bien Yo creo que la otra isla La dejaré para otro momento Pero, madre mía Venga, para abajo otra vez Es que esto tiene que ser rápido A ver si encontramos algo más en el barco Porque, guau Cómo mola Date prisa Baja más Había plátanos aquí abajo Me interesa cogerlos Esto está vacío Pero quiero ver Entra, entra, entra Entra, entra Oh, 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 oh Un cofre Un cofre Y parece de los tochos, eh Sal, 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 sal Me estoy quedando sin aire Vámonos Sí, aguanta, aguanta, aguanta Queda poco Madre mía Estamos investigando este Tenemos un barco de mierda Y lo estamos Menos mal que tenemos vida Oh Vámonos Con la mierda de barco que tenemos Nos acabamos de encontrar Un barco de la rehostia, eh Esto, esto ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Quién me han disparado? No me jodas Me acaban de disparar Venga, date prisa Me acaban de disparar No me quites este tesoro, tío Que voy alone Me acaban de disparar ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me han disparado? Me como esto No, no Me como el plátano ¿Ha salido un tiburón? Venga, me estáis vacilando Yo he escuchado un tiro, eh ¿No me han disparado? ¿Qué hago? ¿Voy a investigar más? ¿O ya tengo tesoro suficiente? Yo creo que tengo tesoro suficiente, eh Ya si eso, encontraremos otros barcos Vaya que sí Me voy a casa No voy ni a mirar la otra isla Me voy a casa Me cago en la leche ¿Dónde está la casa? Está aquí cerca, ¿no? ¿Casa? Santuari Oupo Está aquí A la izquierda Nos vamos para allá De cabeza Con el tesoro que hemos conseguido Y la calavera Bueno Vaya que sí Que fue un tiburón, de verdad Da igual, da igual Estamos, estamos bien Estamos bien Hemos conseguido Un pedazo de tesoro Que seguro que tiene un montón de cosas A ver si Nos dan dinerito Vale, a la izquierda Cuidado con el Con el barco que tenemos aquí abajo Pero, eh Seguro que había algún tesoro más, eh Tengo la curiosidad de seguir De seguir investigando Pero, que va, que va Venga, vamos a ir Vamos Viento en popa toda mecha Bien Y aquí hay un montón de barriles Ojo que se han dinamida Y esto explote, eh No me jodas Necesito plátanos, por cierto Tengo que ir A Canarias A pillar plátanos de Canarias Creo que es aquí a la izquierda No estoy seguro No, no, no Ponte recto, ponte recto Que la liamos Ponte recto Más Ahí Ahí, perfecto Ingesto A ver Vamos bien No, vamos a A donde estábamos yendo antes Pues ya que estamos, chicos ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Ya que lo tenemos cerca Vamos Cerramos un poco Vamos a buscar el tesoro de aquí Y nos piramos Tira el ancla Tira, tira el de esto Tíralo Que me vuelvo A meter un piñazo Hasta luego, Carlos Gracias por pasarte Quiero un poquitín más adelante Un poquitín Un poquitín más adelante Y volvemos a bajar Un poquitín solo ¿Te me vas a mover? Baja un poco Solo un poco Vale, sube, 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 sube Rápido, coño Súbelo Tira esto Echa el ancla Echa el ancla No te choques No te choques No te choques No te choques Madre mía Me llaman el aparcabarcos Colega Mira quién hay aquí Uf, que justo te ha ido Calavera Ah, toma por culo, hombre ¿Me podrías dar alguna recompensa Por cargarme estos esqueletos, no? No, no Fuera Dame, dame plátanos Ya soy feliz Sí, un plátano Dámelo Yo soy feliz con un plátano, eh La verdad que sí Julito, tiene Está divertido Pero para jugar con amigos mejor Jugarlo solo Coger plátanos Dámelos todos, mami Dámelos todos Coger tablones ¿Qué? No, 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 no Hijos de vuestra madre No me rompáis el barco No me hagáis esto, tío De verdad No me hundáis el barco ahora Hola, songgancito ¿Qué? ¿Ferry de los condenados? No me digas que si hemos muerto Hemos perdido esos cofres, tío No me digas Eso nos tendríamos que haber ido a casa ¿Qué demonios es esto, tío? ¡Oh, ostras! ¿Y tú quién eres? Me ¿Puedes salir con el camarote? Pero, dime que tengo mi barco y mis tesoros, por favor No creo, ¿no? No creo que tenga nada nuevo ni nada No me hagas llorar Por favor, tío Que me curra un puto tesoro y una calavera No me jodas Tarda un montón en cargar, eso sí Tarda muchísimo Pues no Hemos aparecido en una isla cualquiera Y hay un barco Y no creo que esté La mercancía que tenía No lo creo Me cago en la leche, tío No me digas esto Pero qué rabia Ir solo Y que te ataquen de esta manera Cuando tú estás investigando Es un poco mierder Me meto, me meto en tu partida ahora, ¿eh? A ver No tengo nada de lo que tenía, ¿verdad? Lo había dejado aquí ¡No! Me cago en la puta Me cago en la leche Bueno, me salgo Me salgo Y me meto con vosotros Sí, sí, invítame, invítame Y nos metemos juntos Y hacemos unas risas jartas A ver qué tal ¡Linquiloto! Este juego mola Pero, ya veis Te asaltan y la has cagado Buscando monedas falsas No lo he comprado Lo tengo por Xbox Pero Es como Estoy probando el juego Yo no he pagado nada todavía Por 10 euros Con el Xbox Pass Game Pass O algo así que se dice El juego está gratis Y como tienes 14 días de prueba He cogido estos 14 días de prueba Y tengo el juego gratis Así que Maravitupendo Y en teoría hay juego cruzado, ¿eh? Se puede jugar con los de PC Y con los de Xbox A ver Si tengo invitaciones o algo No, parece que no Me ha gustado, pero Ay, meterme en el barco Ha sido súper guay Pero me han roto el culo Me han roto el culo Me han roto dos tesoros Y una calavera, tío Eso sí Vamos ahí A meternos Sí En teoría A ver Vamos a probar Si se escucha esto Quiero probar Me cambio de cascos A ver, a ver Probamos Lo que lo escucho Muy flojo, así El juego Segurísimo Este juego Unas risas bien jartas A ver Para hablar Seguramente cuando inicias Es que se escucha muy flojo con esto Voy a hacer una cosa Voy a poner el micro aquí El micro de los cascos Aquí abajo Me pongo los cascos normales Y hago trampas He ido a poner el game pass Perfecto, Kenry Y hacemos unas risas Tío Esto Puede estar pepino Podemos hacer un directazo muy largo Que hoy es mi último día de edicio Tío Mañana empiezo a trabajar Así que Nosotros estamos en TS3 En teoría Podemos hablar por el juego ¿No? He pedido el método de pago Sí, pero luego lo puedes cancelar Es decir, son 10 euros Hay un montón de juegos Yo me he descargado 5 o 6 ya El Banjo El Terraria Un Resident Evil Mil cosas A ver, vamos a probar No sé qué es el TS3 Sinceramente Sorry Vamos a probar Si se escucha Y nos pegamos las risas jartas Quiero mirar una cosa Pam, 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 pam No olvidéis, chicos Dadle al corazoncito fuertemente ¿Hola? Ah, el TeamSpeak Vale ¿Hola? Ya, ya, ya ¿Me escucháis? Eh Skyler Es una rana Como salta ¿Tú? ¿Me escuchas? Es una chica Dame tus berzas No me escuchas, ¿no? A ver Sí, sí, sí O sea ¿Sí? ¿Me escuchas? A ver No me bailes Yo quiero Te aplaudo En plan Fortnite Muy bien A ver Te escucho Pero No sé En según qué momentos Te escucho ¿Te gusta bailar? Vale Ahora Ahora creo que sí Sí, sí, sí Creo que sí ¿Qué es? ¿Que se tiene que apretar algún botón o algo? Bucanera Madre mía Qué berzas Qué berzas Vale Ya estoy Sí, sí, sí Ahora parece que sí Ok Lo que quería enseñarte Que aquí cuando bebes O sea Pulsas la K Y aquí Aquí dentro Pulsas la K Y después la F Para coger la jara ¿Qué juegas? Empecé tú Y cuando bebes Tres o cuatro Ya te pones ahí Yo sé Ah, vale, vale, vale A ver Vamos a ver Rellenar jarra ¿Vale? ¿Pero dónde está la jarra? Pulsas la Q Y después la F Para ver más Bueno, es que no sé A ver, la Q es el botón Para ver el plátano Vale Vale Esto Y luego que le doy Y después la F Para ver más Cuando esté rellena Pues Disparar O el click No sé A ver, espera, espera Pues yo no tengo jarra No A ver ¿No puedo coger una de aquí? ¿Me dirás? No, no O sea Que no sé Que tecla Será Mira, no me estoy moviendo Es que el tío está ya Vale, pero es que yo no tengo ningún En el menú No tengo Para poner ningún Ninguna jarra No, te aparece Arriba el plátano Después las bolas La madera El catarejo La pala Sí Pero el menú Te aparece que le dejo Vale, vale, vale Le da Y a la derecha Ahí Dios Me ha apotado encima Tío Dios Me ha apotado Padre Pero límpiate Guarro A ver Vale Vamos a coger El ciego Padre Señora Rellénamela Uy, uy, uy Voy de lado a lado No, pero el juego no se te escucha, creo Tina Quité el pulsar para hablar Tina, Tina Venga, dame más Dame más, baby Madre mía Qué ciego llevo, colega Madre mía El ciego Quiero potarte encima Me encantan esos fetiches Ven aquí Que te poto Ven aquí Que te poto Madre mía Me estoy mareando yo incluso Qué ciego Venga, vamos a surcar mares Dios, qué mareo De verdad Ahora sí se te escucha ¿Estás hablando de los juegos? Estoy potando ahora Vale Es que A ver Vale, no se te escucha Quítate el pulsar para hablar Que es lo que yo he hecho Y ha funcionado ya Yo es que no estoy acostumbrado A jugar en Xbox Por eso todo Para mí es nuevo esto Sí, yo igual O sea, en Xbox no Yo no estoy acostumbrado a jugar con el Hostia Sí, sí, sí El Xbox Live Sí, lo sé Henry Ahora vamos a ir Vamos a ir a hacer misiones Pero no me quiero caer Porque llevo un ciego Que bueno No puedo ni caminar Para adelante No puedo ni andar ¿Dura mucho el ciego? ¿O no? No, no Dura unos minutos Ah, vale, vale, vale Vale, me he caído en el mar A ver Uf, no me deja ni caminar Madre mía El ciego que llevo Venga Aún no No se te escucha creo Por el juego ¿Y eso qué es? El pulsar fraude Es desactivado Es que no puedo entrar Eso es nuestro barco Que es más grande Ahora El 3 es más grande Esto no es Madre mía Que pedazo de barco, ¿no? Que no puedo Ya se me ha quitado el ciego a mí ya ¿Cuántas monedas tenéis? No sé para qué Pues hemos hecho solo dos misiones Yo al menos tengo Ah, guay, guay Vaya putada que me hayan tirado el barco antes, ¿eh? Eh, ahora vamos Eh, Lord Henry dijo que vayamos a hacer las misiones Quieren ver que hagas misiones Vamos, pues, si quieres Sí, sí, sí Hacemos lo que queráis Eh, sí, pues las misiones A ver, pues, tenemos ¿Tienes alguna mision fácil? Eh, pero de estas fáciles creo A ver ¿Esto cómo es? ¿Aquí encima igual? A ver, proponer otra vez Sí, a ver Sí, tengo una Tengo esta de aquí Votar Vale Yo hablo contigo si quieres Vámonos ¿De dónde es que sois? O sea, ahora El mapa Yo soy de Canarias Yo soy de Canarias Pero vivimos ambos en Málaga En Málaga, guay Vale, mapa descubierto ¿Cuál de los dos es? Eh Supongo que es el nuevo Porque el otro Creo que no lo han dado los dos No, ahora A mí me han dado dos mapas Creo que nos han dado A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de los mapas? Uno se parece a un FEMU Está abajo en la... Ah, vale Este barco es diferente Primero tenemos que conocerlo Vale, vale ¿Cómo es? Mira, el ancla es esto ¿El que es el ancla? El ancla está aquí Antes de la escalera Vale, vale, vale Sí, 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 sí Esto sí Dios Y en Máster ahí Es que es que Es que es muy grande este barco Vale, a ver Sí, sí Joder, es enorme Uno parece un FEMU Este tiene como tres puntas A ver Salty Lance Salty Lance, ¿Puede ser? ¿En qué coordenadas está? Ah, mira Aquí Es de hecho ¿Cordenadas? ¿Cómo miran las coordenadas? Ah, vale Está en I I3 Sí, sí, pero Salty Lance no hay ¿No es esta? ¿Seguro? Ah, es verdad Es más pequeñito A ver Podemos mirar todos el mapa a la vez, ¿no? Ay, la putada es que se ve Con las Mira, mira Ahí arriba En Y A ver En Y Tan lejos ¿Iquierda? Un poco Uy, y diría no Era el ahí, la tina Ostras Abajo A ver Esta, ¿no? No, esa es la de antes Esto también Un poco Con esta de aquí Room runner Esta de aquí Esa, 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 esa sí Sí, márcala Y la otra Que parece un fémur Ya marcamos las dos Y vamos a ver Venga Y que es La del fémur No he visto cómo es A ver Vale Esta ha ido antes Esta ha ido antes Era muy pequeñita Es esta de al lado Esta una al lado de otra Vale, pues vamos primero a esa ¿Cómo? ¿Cómo te guías? ¿Cómo te guías? ¿Qué vas bajando y vas subiendo? Eh, bueno Yo me guío Por la posición del barco Y ya más o menos Sí, sí A ojo A ojo, claro A ojo, sí He visto muchos youtubers Y eso que se veía Por coordenadas Que va Es que no he visto ningún vídeo No he visto nada todavía Mira, mira Mira este ancla Lo que cuesta subirlo ¿Podemos subir? ¿Entre todos? ¡Ostras! ¿Podemos hacerlo entre todos? Sí, sí Entre todos Qué guay Vale, ahora Si acaso Uno que conduzca Y el otro que vaya aquí Estoy guiando desde abajo Mira Estas velas Y estas velas también Son Son dos velas Las que quede ¡Ostras! Dios, qué guapo, tío Esto es el ángulo Ahí, ahí Vale Vale Y ahora ¿Y qué? Estas condiciones Pero uno Vale Voy a mirar el mapa Uno que mire el mapa Vale Tenéis que ir De momento Todo recto Todo recto Así como estáis yendo Pegáis directamente Sí Así lo ponemos mejor Ahí Bien Están las cartas alzadas Ah, no Vale, vale Hay otra Hay otra Que son tres Que hay tres ¡Ostras! Sí, sí, sí Vale Perfecto Pues así Un Un poquitín a la izquierda Un Un poquitín Pero muy poco Sí, pero poquísimo Ahí todo recto Ahora sí Todo recto Y si viene alguien a atacarnos ¿Escucha algo? ¿O solamente tienes que fijarte? No, tenemos que fijarnos De todas formas Voy a coger Cinco balas de cañón Y voy a ir Sí, sí, sí Yo esto lo tendría que haber hecho antes A ver Cargar Ah, vale, 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 vale Bien Mejor Es que había conseguido un tesoro súper guay ¡Ostras, no! A la izquierda, a la izquierda Ahora, en esta isla no Esta isla que estamos viviendo ahora No es esta Tiene que ser la que está de atrás suya A la izquierda Esta isla de aquí delante no, eh Tiene que ser A la izquierda de esta Que se vea un poquitín a la izquierda Algo pequeñito Sí, sí, sí Un pequeñito que se ve Ah, ah, ah Warcowson Warcowson ¿Cómo estás, tío? Sí, sí, sí El juego pinta bien El juego pinta muy bien Parece muy chulo A ver Ahora, ¿cómo vamos? Vale Es que es enorme el maldito barco Ya vimos las tres velas Es... Sí, sí Todavía más Más, más Uy, uy, que nos pegamos aquí en el de este, eh A la izquierda, a la izquierda Que se ven como unas palmeritas Ostras, sí que tú vas quedando desde aquí Vale Ahora todo recto Todo recto por aquí Como mola Esto en cooperativo es la hostia, la verdad Es la hostia Lo que pasa es que a Fran no se le escucha O sea, a mi amigo no se le escucha por aquí Vaya Y por el juego y no sabemos por qué Y TS es una aplicación para... Sí, el TeamSpeak Ya sé cuál dice Sí, sí, sí Sí, el TeamSpeak Y tenemos por ahí un servidor Y estamos hablando por ahí Guay A ver Vale, vale Eh, Fran Eh, va a la izquierda, izquierda Aquí Bastante izquierda Bastante izquierda Sí, izquierda en trope Pero bastante, eh Mucho Vale, vamos a girar Ok, ok De longitud, no Aquí, ángulo A ver Vale Y ahora en cinco segundos a la derecha Derecha ya Vale Bien A ver ahora Eh A la izquierda, más a la izquierda Ah, no, es izquierda, izquierda Es aquí Bueno, son las dos Podemos ir a cualquiera de las dos Son la que está aquí en frente Que está aquí en las piedras ¿O qué? Ve a la izquierda pequeñita Está ya Sí, son piedras gigantes Sí, a la derecha de las piedras hay una Y a la izquierda hay otra Pero sí, sí, sí Están allí Si salían los mensajes que mandaste ¿Cuáles son, Gantito? No sé cuáles dices Bien, ya estamos llegando Casi, casi Por la mierda de tesoro Que vamos a encontrar allí La historia que vamos haciendo Pues sí No, pero Está bien porque Tenemos todos tesoros cerca Sí, sí, sí Y el dinero que hace Se reparte Ah, amigo Sí, sí, yo también Voy a empezar por la de atrás Uf, y cuesta bastante, ¿eh? Dejamos una Y vamos tirando con una Sí, sí Sí, la es, medio Izquierda Está más cerca Sí Vale, a ver qué me dicen Cuidado con el ángulo de las velas Lo que más afecta Es la inclinación del barco Y sobre todo la velocidad Vale ¿Cuántas personas Se pueden jugar cooperativo? ¿Cuatro son el máximo O hay más? Sí, son Gantito Cuatro personas son Vale Nosotros, por ejemplo Tenemos el León Pero un cooperativo pequeño Que sería de tres Vale, aquí a la derecha Y ya estamos aquí Y a la derecha Bueno, pase lo de antes Que nos estancamos Vale, había una vela más Lo voy a subir Esta que falta Sí, sí He anclado ya Guay, guay Me dicen que el dinero Se reparte No lo sé Huarco son Huarca o son Ahora lo veremos Por ejemplo Si ganamos 300 Pues si nos lo hacen Ah, amigo ¿Hay un pavo allí? No sé, o sea Yo estoy preguntando ¿Hay un tío allí? Eh, no No veía a tu nombre en verde Y digo Hay un tío allí Madre mía Estaba flipando Uy, las serpientes Ahm Malditas serpientes Vale, a ver El mapa del tesoro Estamos en el cemur Está al lado de la planta roja Planta roja Pues ¿Dónde está? Enfrente de las piedras Sí Por aquí Por aquí Vale Está la serpiente Justo Me ha dirigido ¡Ole! ¿Ah no? Ok Vámonos Vale Eh, no puedo coger Aquí Vámonos Perfecto Ya está Ya creo ¿Aún no? Ahora Perfecto El barco Ahí enfrente Vale Ah, creo que podéis jugar Los Xbox con los de PC Sí, sí, sí Ellos juegan en PC Warcalson Ellos juegan en PC Soy el único que estoy En Xbox Creo No olvidéis Chicos Dale al corazoncito Si queréis seguir Esta serie Si queréis que la siga Porque De momento lo voy a probar 14 días Después a lo mejor No renuevo La suscripción esta De los juegos Pero depende de vosotros Porque Fall Cry 5 También lo vamos a traer Y vamos a viciar También mucho a Fall Cry No, el Fall Cry Vendiendo dos juegos Que tenía Pues me ha costado 10 euros En game A ver que tal será Vale, pues El otro estaría ¿Dónde está? Bueno, atrás a la derecha Vale, vamos a girar el barco Como una así Eso ¿Qué dijiste antes del Fortnite? ¿También lo juegas? Sí, el Fortnite también lo juego A ver ¿Qué es? ¿La de la izquierda Esta de aquí? ¿La que está cerca? Da como miedo, ¿no? La que está atrás de las rocas La que está atrás de las rocas Ayudadme con el ancla Ayudadme con el ancla Si podéis Ven para aquí, Frank Sí, la verdad es que Se hace lento esto Ahora Es que pedazo de barco llevamos Madre mía ¿La ves? ¿Y cuál ponemos la de...? ¿Longitud de la vela? Vale, a ver Tenemos que ir Es que la isla que está aquí adelante Tiene una pinta como muy tenebrosa, ¿no? Tiene como estatuas o algo raro De verdad Como mala pinta Un poco, un poco, sí A ver, vamos ahí a la... Eh, más a la derecha es aún ¿Cuál dice? La de enfrente Sí, la que está enfrente Pero tenemos que girar Tenemos que ir entre las rocas, ¿eh? Esto va a ser chungo Sí ¿Lanzamos las tres velas? Tenemos el viento a favor, ¿eh? Así que, ojo, ojo No, no, aquí atrás Aquí atrás Madre mía Estoy mirando a ver Vale, sería la derecha Sí, la que está atrás de la derecha Sí, sí, sí Yo estoy girando con la vela Pero no sé si esto Ayuda mucho, ¿no? ¿Para hacer marcha atrás con el barco? ¿Cómo se hace? Yo no sé A ver si algún seguidor lo sabe Porque yo, la verdad que... Yo voy probando De girar las velas Y probar, y probar Y ya está Esa que tenemos... Te lo digo ahora Ay, me pierdo Creo que la vela principal Que debería... Sí, sí, sí Es la que está justo aquí enfrente Es la... Ah Voy a cerrar la vela de atrás Y ya estamos aquí Uh Sube, sube, sube ¿Es esto, no? Sí, sí, sí Sí, justo es esto Voy a poner alguna vela de mientras Venga, vale, vale Voy a coger un momento Estamos cerquita ya De hecho, pararía ya ¿Sí? ¿Warkazón? ¿Qué me acabas de enviar? ¿Me han enviado como una moneda? Gracias, no sé qué es eso Pero gracias, tío Me he tenido que anclar Porque si no... Nos pegábamos hostiazo ¿Vosotros qué empezasteis? ¿Ayer a jugar o hoy? Sí, yo empecé ayer Por la noche Pero vaya, no me hice niña misión Porque no comprendía bien el juego Y ayer por... Gracias por esos bits No me ha aparecido Pero en el... En el Streamlabs, tío A ver... En la isla... No, está en la... En la otra... Ah, no, no... En esta circular, sí Está por aquí, ¿no? ¡Hostia! Digo, qué coño ha sido ese ruido En teoría tiene que estar delante De esto rojo Aquí está Ya lo has encontrado Así no tomamos prisa Vale, pues... ¿Nada más interesante por aquí? No, no... Bueno, mira, a ver si hay algo... ¿Barriles cuáles de esto te dinamita, dices? No, bueno... ¿Y los cerdos? ¿Qué haces con los cerdos? Los crátanos... No sé, los cerdos de la gallina... La gallina, sí es verdad que... Ayer encontré una jaula para gallinas Pero no sé qué... Pero yo jaula de cerdos también he encontrado Y he visto a alguien que me decía ¿Nosotros cuidamos de tus animales? ¿O algo así? Sí ¿Dónde está que no? Pero estoy viniendo, ¿eh? Estaba viniendo a ver si encontré algo No me dejéis, cabrones Arranca, arranca, Fran Joder, esta mañana que se... Que se me ha ido el barco, tío Pero... Subiste la sirena, ¿no? Entrando en para acá, para la... Del ancla Si, dicen que sí, que a veces toca capturar algún cerco... Algún cerdo Sí, a mí me tocó una misión de... No sé si ha capturado, ¿qué? Un pollo con plumaje blanco y otro con manchas rojas Vale Vale, estamos yendo bien por ahora Tenemos que ir hacia... La zona principal para coger misiones Hacia la misma, hacia el alt post, ¿no? Anda, que ve, señor Sí, que dónde está el alt... Vale, todo recto Sí, sí, todo recto Apaga los candelabros estos si queréis pasar desapercibidos, dicen Eh, sí, pero bueno... Uh, aquí están las rocas, ¿eh? No tenemos un... Eh, cuidado, la roca, la roca Tenemos que pasar por en medio... ¿Podemos pasar por en medio de las rocas? ¿O vamos al loco? Eh, vamos a verlo Vale, ¿vamos ya a la derecha o...? Uh... Todo recto por aquí Será chungo pasar, ¿eh? No, 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 a ver, a ver Sí, sí, izquierda Sí, un poquito, un poquito solo, ¿eh? ¿Un poquito? Dios, qué miedo, hostia Recto, recto, ahora recto Un poco a la derecha Derecha Oh my god, oh my god Que notamos, que notamos, que notamos, que notamos Le hemos emotado Nos vivimos Vale, voy a tapar agujeros Bueno, bueno Sí, sí, voy contigo, voy contigo ¿Dónde está para bajar? Parecen can 7 o 8 Por ahí atrás Por ahí... ¡Ostras! ¿Dónde están los otros? ¡Buah! Que me ahogo ¿Qué? ¿Qué no? ¿Dónde es mi madera? No encuentro la madera Bueno, nos estamos ahogando, ¿eh? ¿Dónde hay más? Oye, oye, no tengo Vengo, 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 vengo Me estoy ahogando Me estoy ahogando Hostia Madre mía Vale, ya está, ¿no? O hay, aún hay algo No lo has jugado Ya está, ¿no? Sí, parece que sí Eh, no, ya está Vaya Oye, esta reja de aquí Es para Buscar a prisioneros Y dejarlo Yo creo que sí O sea, me refiero A jugadores A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí Yo creo que puede ser que sí Eh, el barco es como una atracción de PortAventura Me dicen Casi, casi Un buen blanco en la noche No sé, ahora mismo ¿A dónde tenemos que ir? Un buen blanco pero sin botín O algo A mí no me escuchan, ¿no? De todas formas ¿A ti? Bueno, no lo sé Creo que sí, ¿no? Vale ¿Se escucha? ¿Se le escucha a él también? Vale, tenemos que ir No, no, a la derecha Digo, izquierda, izquierda, izquierda Nos vamos a dar de frente con una isla ¿A la izquierda? Bueno, a la isla Eh, sí, es aquella isla de la izquierda No, sí, sí Es lo de la izquierda O sea, lo del fondo creo A ver Voy a revisar de nuevo Vale Vale, sí, a la izquierda Madre mía, tocando el de esta Derecha, derecha Has pasado a la izquierda, Rafa Las manos al timón Muy a la derecha No, no, la vela saca así hasta que lleguemos a la derecha No sé cuál, eh O sea, es aquello de allí Enfrente Creo que sí Voy girando la vela Ahora te lo miro No, no, que estaba en el timón Tu colega Y me he puesto a tocarle la de esta delante Sí, es lo que hay justo aquí a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Es lo que está aquí a la izquierda Y se ha puesto a bailar conmigo A tocarla a la de esta Sí, es la isla que hay aquí a la izquierda Es difícil Joder, sí, sí, sí Pero Y lo del Kraken ¿Lo has escuchado? ¿Me lo has dicho tú, lo del Kraken? Sí, sí, sí No, creo que no Te lo dijo Carlos, no Eso sí que debe ser una locura Un Kraken aquí Madre mía ¿Has visto un vídeo del Kraken? Tocad cada uno un instrumento Todos a la vez Creo que son ahí dos Vale, aquí a la derecha es La isla de aquí No Sí, sí Tocad cada uno un instrumento Todos a la vez Ahora, ahora al llegar Ahora al llegar lo miramos ¿Qué haces? ¿Giras la vela? Sí, así vamos bien Ya casi, ahora todo recto Ya llegamos al muelle Sí He caído He caído ¡A por él! Frena, frena, frena Llego, llego No, no No, no, no frene No frene, llego Llego nada ¿Seguro? Soy nada No se va tan lento O sea, a correr un poco más Pero tampoco tanto Esto me pasó Me pasa por saltar Esto me pasó Pero con el barco A ver, tenemos que girar A la derecha Sí Eh, tenéis Bueno, tenéis Solo una vela Sí, sí, sí No se va a gustar tanto Pero Cuidado con no poder Después dar la vuelta Que este barco En sistema de maniobra Vale Yo creo Muy a la derecha Están yendo, eh Demasiado Toca frenar ya Que tire el ancla ya Sí, sí, sí Gira el ancla Nos vamos a chocar Nos vamos a chocar Madre mía Madre mía Que aparcamiento Sin que ¿Habéis bajado cada uno con un cofre? Ostras, no Yo no llevo ninguno Paso por el vestido Vale, no, no, no A ver Vamos a ver Coge de Cofre de marinero Vale Vamos al lío Yo he cogido uno Falta uno más Ole, hemos aparcado Casi, casi, casi Casi lo hemos aparcado Que te cagas Sí, pero Eso exactamente ¿Qué es? Ni idea A ver Vender cofre de marinero Ole Joder 229 y 74 Super bien Yo quiero un franco ya, tío A ver Misiones, misiones Señor Vale Estamos a nivel 3 Nivel 3 y medio Examinar Los de estos Ahorro ¿Qué nivel estáis de esto vosotros? Yo estoy 3 y medio ya Al 5 ya no se empiezan a dar misiones buenas ¿Qué pasa? ¿Habéis disparado otra vez? No, yo no Quiero comprobar si se te escucha, tío No Quiero mirar a ver si se te escucha Ok No, no me digas esto De verdad ¿Por qué? Mira Preguntan al Warcozone Que se ve que sabe bastante de los juegos ¿Por qué me desaparecen las armas Del inventario? Me desaparecen Todos menos los plátanos Las bolas y la madera A ver A mí también Ah, no No, a mí no Un momento Voy a mirar si se te escucha Sí, que se te escucha Se te escucha Bien, bien, bien Ahora seguramente Warcozone A ver si nos puedes echar un cable con eso A ver ¿Por qué le desaparecen? ¿Pero qué? ¿Las armas? ¿O qué exactamente? Eh, no Me ha desaparecido todo Menos los plátanos Las bolas y La madera ¿Qué dices? ¿Qué dices? La cosa es que Sí Nos ocurrió antes también Y para A lo tuvimos que reiniciar Pero es que me daba Un poco pereza reiniciar Y tal Para Pues no sé por qué ¿Vamos a por más misiones o qué? ¿O vamos a mirar de comprar algo? Señor Son bugs Y el oro también El oro El oro también desaparece Eso sí que se dirá Guau Me puedo comprar una pedazo de barba Vale, pues ve Si me salgo yo Creo que no se lo reinicio a ustedes ¿No? ¿Me podéis invitar? En teoría sí O sea Entre hoy y mañana Lo van a resolver Dicen Espero porque Ayer era un peor De momento El juego me está gustando bastante Es que Es normal o sea Sí A ver también Lo que pasa es que A ver si voy a jugar Solo me van a estar 70 pavos Pero sí Porque no me interesa Pues que con el Game Pass Tío El Game Pass con la Xbox Es una pasada Sí Pero si tienen Si van a jugar a más juegos Yo como no voy a jugar a más juegos Pues no sé Me conviene más comprarlo Pero igualmente ¿Tú lo piensas jugar durante dos años? No creo Hay tanto Por eso Pero yo a lo mejor Uno o dos meses Sí que lo voy a jugar O un mes más o menos Por eso pago 10 euros A lo mejor en dos años Claro, claro A lo mejor en dos años Me parece Bueno voy a reiniciar Venga Yo creo que el Game Pass Está súper bien Tío A ver No te muevas cabrón A ver Parecemos gilipollas La verdad que sí A ver A ver Proponer travesía Algo que sea difícil Yo creo que podemos ir A por A por un tesoro Invitación to me I'm coming ¿Cómo se hace eso? A ver Enviar invitación Ah Mensaje Sí te veo, te veo Invitaciones No A ver Esto yo lo tengo Un poco fresco todavía Aquí En teoría Invitar Invitar Así Invitar Al juego Es un poco lío Esto todavía Todavía no lo tengo Un poco fresquito Me tengo que ir Songancito Segunda vez Estudiar italiano ¡Wow! Tío Pues a tope Songancito Estudia mucho Que eso es muy bueno Los idiomas Tío Aprovecha Que eres joven El que sea Proponemos este mismo Caza a una tripulación Patética En esta travesía ¿Cómo? ¿Qué es esto? Emprentamiento Con una Con la patética Tripulación De Grimson Hell ¡Wow! Espera 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 ¡Sí! ¡Sí! Me duermo Me duermo debajo Si quieres Pero ahora Estoy Off training Estamos los dos aquí Medio muertos Walkerson Enviame solicitud Mi De esto Es Stifler Walker Me puedes enviar una invitación Y charlamos Y algún día Jugamos Sería guay Estoy muerto ¿No lo ves? Hostia A ver ¿Cómo puedo hacer? Hola Aaron ¿Cómo estás? Tío Mola que se unan Mola Mola mucho Tío Que me he quedado solo Quiero votar Para ir A hacer Esto Ir a por los Los Pero no me dejes solo ¿Quieres Tocar aquí arriba? Hostia Hacemos una cosa Vamos a Espera No, no, no Vente Vamos a tocar ahí arriba Vamos a tocar los instrumentos Ahí arriba Otra canción Otra canción Otra canción Ole Ole Quiero que bailes Quiero bailar Parecimos super gilipollas Parecimos super gilipollas Ahora Ahora bien Ahora bien Ahora bien He visto que hay una misión De ir a por unos A por una banda de esqueletos ¿Eh? Si, si Podemos ir Votar para viajar Esto es como El enfrentamiento Con la patética tripulación De Crimson Hell Buah Esto puede ser guapísimo Vale ¿Y eso son las calaveras Que aparecen? Si, pero deben ser más difíciles Vale Buah A ver ¿Qué más pone? Un peligro Habita en Sandy Salos Sandy Salos Lo tengo Vamos para allá Venga Buah Que guapo Esto Encima Rapey Rapier Kai Buah Tiene muy Es que encima Los mapas están como Así Que brillan Y es Si, si Y porque tiene un Mal detrás Chicken Ice 10 puntos Si me dices ¿Cómo se llama? ¿Dónde bailabas? ¿En el timón? Rapey En lo alto del timón Que me dicen 10 puntos Si me dices ¿Cómo se llama? ¿Dónde bailabas? Hemos ido a la parte de arriba En la parte alta del timón A ver ¿Quién conduce? Yo quiero el volante Vale, pues Conduce El volante No, el timón Madre mía Hacia la izquierda Un poquito a la izquierda Vale, voy a Soltamos el ancla Sí, sí Venía al ancla Vámonos Vaya que sí Si me quieres decir Oeste, suroeste Y esto Me puedo guiar un poco También Es que prefiero izquierda Porque básicamente Yo no sé Vale ¿Cómo voy ahora? Pues doble Oeste ¿No? Pues hacia el oeste Hacia el oeste Tenemos que ir Muy a la derecha Vale ¿Ves aquella y aquella a la derecha? Pues ahí Está muy cerca Ah, vale, vale Yo voy a girar esto A la derecha Y estos hombres No duermen nunca Vale, voy a ir recto ahora Lo que ya Sí, ya se puede ir recto ¿Y eso que ahora estás en Málaga? Pues una derecha Que se mueve para Para aquí ¿Onda? Ni yo siete años Siete años ya Vale No, no Ni yo siete años Ah, coño Voy a ir levantando Las velas Menos la principal A la izquierda A la izquierda Pero Tenemos una piedra Tenemos una piedra Enfrente Así que Ya da Cuando pueda Dale a la izquierda Vale O si no Es que Si no nos la vamos a comer No Ve a la izquierda Ahora Estos barriles ¿Se pueden también coger? Eh, sí Lo que tienen son plátanos Y eso Que de hecho Nos vienen bien Lo paro Vale, vale Voy a ir a por los papiles Que tienen plátanos Y bombas Y eso Aquí, aquí ¿Habéis puesto el ancla? Que la bomba Eh, sí Le he puesto el ancla Si no, no me hubiese tirado ¿Seguro? Eh, pues que yo sepa Voy a mirarlo Voy a mirarlo No, no, no No está echada No está echada La acabo de echar yo Ahora No Se ha escuchado Se ha escuchado Rapier Kai Ya estamos aquí Vale Me faltan talones Si no Si, solo talones A ver si hay por aquí Talones No ¿Qué hago? ¿Vengo O me quedo aquí? Bueno, pues tengo 10 balas de cañón más Eh, como veas Oh, tienes un tiburón Tienes un tiburón detrás, tú Si, si, si Espera, espera Ah, que también los puedes disparar Sí, sí, sí ¿Y puedes coger su carne o algo? Vengo, vengo, vengo Ya ha muerto ¿Has muerto? Ah, lo has matado No, no, ha muerto ya Ha muerto ya, ha muerto ya De 4 kilos muere Hostia, guay Está yendo hacia el fondo Es que no sé Dios, como se escuchan los disparotes De aquí abajo, ¿no? Sí, puede Y encima que se ve la aurora boreal Arriba Es una pasada, tío Tentando cortarlo Pero, vale No sé No, no da nada Voy a tener que verme Vídeo Y una wiki o algo Para saber Hombre, primero Yo creo que Prefiero aprender solo No No, o sea Claro, es mola aprenderlo Pero, por ejemplo Ya hacía el Puse y como no sabía Hacer una cosa Que algún vídeo Y vi como se hacía Solo para entender Las misiones Y dije Ah, vale Pues Está bueno Claro Están todos los cañones cargados ¿No? No sé ¿Para la has usado tú? ¿Ah? Uy, perdón Ahí estamos A ver Tenemos que ir recto Sinceramente De hecho De hecho no De hecho Es que está aquí ya Esto tan pequeñito Para ver si nos podemos acercar un poco Y ahora echamos en Un poco a la izquierda Sería Derecha, derecha Perdón Dentro de nada Ya podríamos Echar El ancla Dentro de nada Ya Si, si De la que nos hemos liberado Dios Que piratas estamos hechos Somos los mejores piratas Tienen mucho acento de canario ¿Eh? Mucho, mucho Tiene Creo que hay un boquete ¿Eh? Tiene un boquete El barco Tendré un poco de acento Pero no tengo Su lingüística Pero así Siendo en plan El chacho El fila Y todo eso Se ha perdido ese tiempo Vaya Nosotros Yo con mi pareja Vinimos hace poco A Sevilla Fuimos hace poco a Sevilla Y fuimos a Jerez Un día Yo soy de Mallorca Vale, hay bastantes esqueletos ¿Eh? Vinimos por febrero A principios de febrero Fuimos a ver el barrio Que hizo un concierto Simplemente los tenemos que combatir A ver Si nos dice algo más El mapa ahora A ver Claro Ah, bien Aparecen Igualmente ya trae Sin más Eh, no tengo Palas Yo voy con espada Casi siempre Sí, bueno Más aventura Pero Más fácil con la pala Sí Ya no Reaparece Si tienes cojones ¿Será que El capitán Supongo que nos salió Al último En un drama En vida A lo mejor Y que nos lo mata Seguramente Míralo, míralo Está aquí, está aquí Está aquí Qué guapo Qué paliza le estamos dando Madre mía Esto era la calavera Que había cogido antes Esta es funesta Esta calavera es la que había Dentro del barco Cojamos los tablones Y eso Lo mismo que también se encuentra Eso Voy encima Hace ruidos La calavera Esta Hace como En plan Harry Potter Cuando habla en En serpiente Bien La música La música La música Lo ambienta El juego Tío Los instrumentos ¿El qué? La música Los instrumentos Si, si Mola mucho Vale Ahora nos falta el otro Vale, vale Aquí Está ahí Vale Aquí Pero solo hay Dos instrumentos A lo mejor Hay más Más adelante Vamos a ver El ancla A ver Dónde está La zona Vale Está todo a la derecha Pon el timón a la derecha Quitamos el ancla Y echamos Venga Ya no tenemos nada Vale Echamos las dos Estas antes ¿Las qué? Las dos Las paquedad Venga La otra Está atrás No Aquí Sí La otra Esta Vámonos Vale Eh Vamos Tienes que irte rápido Que te va a conducir ¿Dónde? En el timón No, no, no Uff Me equivocaba Me equivocaba Creía que estaba Venga Vamos a chocar No hay nadie Vamos a la derecha Buah Voy, voy Tranquilo Tranquilo ¿Sí? ¿Para dónde voy? No Yo Era un poco a la derecha Vale Ya está tendrado esto Cuánto vaciando Y te digo dónde Vale A ver Eh, un poco a la izquierda Un poco mucho a la izquierda Vale ¿Ves la que tenemos enfrente? A la izquierda Bueno, la veo mucho Porque tengo la pela delante Cierto Este barco es Sí, mucho a la izquierda A ver, mira Ahí está Esta frágilante Diciéndome a mí Vale Y te digo yo 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 miro el mapa Vale Vale Más a la izquierda Más a uno Vale Ve poniéndolo recto Vale Lo tengo recto ahora Para que ella ponga Vale Vale Ya estamos yendo recto Así Un poco a la derecha Un poquito Ahora Perfecto Así vamos Directo para la izquierda Perfecto Voy a ir a vaciar Perfecto Mi arma Ok En K-I Bueno Más o menos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la izquierda? Eh No, no, no A la derecha Si iba recto Justo Es a la derecha Mierda Vale La islita esa pequeña ¿Qué se ve? Eh Vale De hecho Vaya En plan En plan Titanic No lo sé Pero es que Tenemos que fijarnos En Los cuervos Los pájaros Sí, tío Es que ha sido muy guapo Adentrarse ahí abajo Pero Me han reventado Que es aquí Un poquito A la izquierda ¿No? No Aquí no están Me he tocado la música Todo el día Con la música Dime a la vela Derecha Derecha Un poco Dice A ver Let's go Parece que sí ¿No? Vale Fran Ponte la primera vela Para ir quitándola Cuando te digas Aún queda Pero no Sí, sí Queda Basta Bien Venga El juego Los gráficos que tiene O sea No sé Es muy bonito de ver Sí, es tan cartoon Y tan Está chulo Ahí estamos Está que no escucho nada Con la música ¿El qué? Si vamos nadando Un poco más Para no Para no chocar Sí, yo creo que la podemos tirar ya Voy a tirar un poco ¿Vale? Sí, tírala ya A la otra Ay, qué bonita isla, tío No he gastado ni una bala todavía Me recuerda a la isla de Pirates del Caribe, la verdad Vaya El barco lo puedes ir customizando y mejorando Buah, sí Pero te voy a valer una pasta Sí Y tu personaje también ¿De qué? De las habilidades y los stats y eso Eso sería bien que tuviese stats y eso Mejorar la velocidad Mira, esta es la derecha ¿Dónde está, Camilán? No No, 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 no Creía que yo hice un sombrero Bueno Vale, he ido con sal La de madera me cago un montón Mira, dos Buah, aquí salen un montón, eh Ah, me disparé con el agua Toma, bocajada Vámonos Vaya que sí Vámonos Bien Debe estar a caer ya El capitán Nos van a dar una pasta Por estas cabezas ¿Seguro? A ver, voy a matar a esta que se A comer Vanas de cañón Plátanos Vamos bien Tablones Bien, tablones Yo no la he cogido Me apetece últimamente hacer directos por YouTube otra vez Dime Gracias por... Sí, siempre, siempre, siempre Pero dije Voy a probar por Twitch Y por Twitch también tengo súper poca gente Muy poca gente Y en YouTube es una risa Porque tengo bastante... Bueno, bastantes Tengo casi 4.000 suscriptores Pero no me ve nadie Pero nadie Es una lástima Pero bueno Puc... Las notificaciones apenas ya Y eso Como te digo Ya La gente dice Pero bueno Yo me lo paso bien Y disfruto del juego Los subo Y que los mire quien quiera Es lo principal de jugar Y si a alguien le gusta Pues te espero Sí Vale, pongo la calavera esta también Aquí con... Con esta A ver Voy a... Cojo las balas Y ya os ayudo con un ancla ¿Qué hacemos? ¿Propongo otro... Otra... Otra misión O nos vamos para casa? Eh... Propongo otra Y... No, no Propongo Que proponga otra Bueno Eh... No creo No hemos visto a nadie Aparte Tenemos cañones Y... Y balas Ya He propuesto una... Una travesía de estas Por aquí Vámonos Ah, son dos Bueno, pues Podemos llegar Con bastante... Uh, aquí hay un montón De islitas Vale, pero... Yo busco el musliro de boya Eso es un... Esta me suena Que era de las primeras Que fui La del muslito de pollo Y luego cuando lleguemos Y entreguemos todo esto Vamos casi casi A subir al nivel 5 Y nos van a empezar A dar misiones Chungas Pero cuesta ya dinero Seguramente Pero hombre Si te cuestan dinero Es porque va a valer la pena Segurísimo No A ver Lógicamente Vas a tener que Conseguir más de lo que gastes En la emisión Si, si, si No tendría gracia Eh... Vale pues El muslito de pollo No lo encuentro Tiene que estar súper cerca Súper cerca Súper cerca del... De lo principal Y es súper pequeñito El outpost A ver El principal es el Lunderout Sí Vale ¿Este es? No No Un peine Un peine Un peine Un peine también Este No ¿Será el chica ese? No Tiene que estar más arriba ¿Ese es nuestro puesto? Porque Eh... Seguro que no es este A ver Te lo miro No, no lo es Sí, sí, sí Yo creo que no, eh O sí No, no Porque tiene como un círculo A la izquierda Fíjate Espera Si vas aquí A ver Sí, sí, sí Vete más atrás Hazlo más grande Ahora sí En teoría ¿Dónde está el otro? El otro refugio Cannon Group Ahora estamos aquí arriba Ahí está el outpost Aquí está el outpost Vale Ah, ahí está Aquí Ese sí Ese, 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 sí Vale Vale Y el otro es... El otro son como muchas islas juntas Varia, como un arquitecto Varia, sí Ah, ah, ah Que también debe estar cerca, ¿no? Está aquí Vale Ese Sí Perfecto Sí Aparte no vamos más cerca Estoy poniendo que vayamos después al outpost Eh, primero sería ir a la isla Y después al... Vale, como queráis Al pollo O sea que Tenemos que ir a la izquierda Voy a llenar Ahora sí Quiero conseguir ya un francotirador O armas chetas ya, tío Izquierda, izquierda Aquí nos vamos a chocar Bueno, no, todavía no Pero... Vale, vale No chocamos, no Sí, sí El francotirador de aquí Nivel se dedica a eso O sea, el francotirador de ahí Eso es lo mismo que tiene ese Mira, ¿no? Bueno, ahí Vamos a ver el mapa La que está enfrente Sí, sí Están súper cerca Buah, cómo se ve, tío Quiero ver Ojalá encontremos unos Buah, tío Qué salto Buah Si solo despego tanto en la esquina O sea, no supongo que me caigo Si no ¿Ya? ¿Ya lo anclamos? Es que Me he ido a tomar por culo ¿Dónde estás? Que si no me encuentro un tiburón O sea, puedo estar a 100 metros Más de 100 metros Y tu colega toca 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 de esto Voy a ir por el de abajo A ver si veo un tiburón ¿Me veis ya? Sí, sí Esto es aquí No hay nada por el fondo, ¿no? ¡Ostras! Hay una tormenta atrás Que parece una calavera con ojos Sí, sí, hay varias O sea, intentamos ir Pero no sé qué Ah, lo han callado No puedo dar marcha atrás Vamos a ir un poco más adelante, ¿no? Sí, sí, ya Vamos a dar la Ahí, ahí Y luego ya lo soltamos en un momento Vamos a saltar más A la derecha, ¿no? Vale Sí Voy Sí, vale Sí Con esto te puedes pasar el día jugando Y se te va volando el tiempo, ¿eh? Por la tontería Llevo casi dos horas de directo ahora Y no me he dado ni cuenta Dios Vale Vale, es la segunda isla Esa es la que tenemos ahí Un poquitín más Ahí Ahí va recto Si queremos salir Yo iría echando el ancla, ¿no? Bueno, me he pasado Bueno, no me he pasado Eso lo he buscado en un cofre Sí Está He echado ya el ancla Vámonos Porque Bueno, tal Podríamos ir Hola, Pequetrol ¿Cómo estás? Vamos En la otra, en la otra, ¿no? ¿O es en esta? No, no es la otra No me había fijado que esta era la primera Sí Está aquí a la derecha En teoría, a ver Tenemos que ver Las rocas estas Sí Por aquí Exacto Vale, creo que es que aquí Está en la barca, ¿no? No A ver Justo Es que es justo, justo, justo En la esquina Es decir, tiene que ser más Más abajo Más aquí Eh, sí, sí A ti te escucho Eh, no sé Creo que no A ver Volvemos a mirar A ver Las rocas Esta A ver Si estamos en la roca Más atrás Más por aquí Maravillosa Maravillosa ¡Ostras! Están de proximidad direccional Eh, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eran esqueletos? No, no Como ha disparado dos veces Eh, no Tienes que ponerlo en la otra Vale A ver Te digo la mía Vale, pues ¿Dónde es que está el barco? Están de proximidad direccional Vale Pulsar para hablar desastres Ahora me va a hacer Por si quieres Salida de la señal del chat De articulación A auriculares ¿Me escucha por ahí? Mmmmm Vale, ahora Ahora creo que sí ¿Me escucha? ¿Me escucha? Eh No 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 se le escucha Creo Pero me escuché doble Por un momento Así que Que funciona ¿Vosotros también Lo estáis jugando A este ordenador Con el Game Pass? ¿O cómo lo hacéis? ¿Ha ido ya hacia el barco? Sí Está llegando ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver si se te ha escuchado peor! ¡A ver si se te ha escuchado peor! ¡A ver si se te ha escuchado peor! También encontré Sin que sea de mapa Es decir Por dentro de la isla Encontré también cofres A lo mejor conviene ir a buscarlo Bien Bien La isla grande esa Sí Vale Suelta las cosas y vamos Acercamos un poco más el mapa El barco Da igual Yo voy a ir mirando de mientras Pero sí Lo podemos acercar un poquillo Como Arcason Tú lo tienes tanto en PC Como en Xbox One ¿Animal? ¿Pero te los has comprado Los dos? ¿Qué está intentando la configuración Igual que tú? Ni idea Si quieres Sí Para ver el juego Porque no puedo Si quieres Fran sal y te he invitado A ver si encontramos Otro cofre Porque es que me encontré uno Y me dieron un montón de pasta Por ese cofre Vaya tío Y era un barco enorme Botellas Una hamaca De hecho Ahora que es de noche Bueno hay como Sí que deberíamos De quitar La lucha y eso Sí Hay como una cueva Y se escucha como ruido De calaver De En plan Seguramente Se me ha hecho de noche Se me ha hecho de noche Esto Te invito Estoy yendo para allá Pero se escucha como Como un yeti O no sé Sí Estoy en la cueva Voy Voy contigo Voy contigo Estoy aquí A ver Está negro Pero ya Hostia Pues es una pasada War Cowson Así mola mucho La cascada La cascada esta Mola tío Buah Baja bastante La cueva esta Dios No veo ninguna Pero me estoy Ahí dentro de la cueva Estoy Ahora estoy escuchando Una cascada Dios ¿Dónde coño estamos? Dios Hay una entrada más Todavía Murciélagos A lo mejor Parece murciélagos Tiene que haber algo O sea Por cojones Por cojones Tiene que haber algo Hostia Esto es enorme Pero eh Si, si Y baja Si, si, si Vale Creo que todo Esto lleva A la zona Donde estás Porque lo demás Sube A ver Aquí se cierra Pero hay dos Hay dos caminos más Algo tenemos que encontrar Y por la izquierda Por la izquierda He sido por aquí Creo No Por aquí Por aquí hemos ido Es imposible Que aquí no haya nada O sea No estoy viendo nada He mirado casi casi Por todo Pero no Hay dos entradas A lo mejor Está más escondido No sé No sé Bueno Están Esqueletos No Estoy volviendo Por donde La cascada principal Estoy ahora ¿Dónde está ¿Tenía que haber algo Por aquí Por cojones Parece que no Esto no se puede romper O algo No 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 Pues no Pues no hay nada ¿Cómo puede ser que no hay nada? Pues ni idea Mira Bueno Algo sí que hay Al menos Mira Por la Tengo un cofre de pólvora Un cofre de pólvora Un barril de pólvora ¿Dónde estás? He subido por Mucho doble ahora Eh Aquí Ostras Sí Lo cojo Ahí mismo A ver Cómo salimos Eh Por aquí Quiero ver Sí Perfecto No habrá nada más Por aquí No creo ¿Y el barco? ¿Dónde es que está? Para que nos lo hayan hundido ¿Te imaginas? Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Sí Estoy yendo para él Esqueletos allí No Total Es que no No sueltan nada Igualmente No ¿Por dónde estás? No Estoy llegando Ya casi Sí Casi Sí Pero debe ser como te aviso de que hay algo De que investigues O yo que sé Los cañones que hay dentro Esto no se puede abrir Para poner más cañones Y esto de pólvora ¿Para qué es exactamente? Fran Fran Creo que ahora sí que se le escucha A ver Sí Pero Muy fuerte No No se puede abrir Demasiado fuerte Tanto que se escuchan Los ventiladores De tu lado Pues al pollito vamos Podemos ir a por el pollito ya Pon el pulsante A ver si te funciona De verdad Se escucha demasiado No sé No sé ¿Te estás escuchando tú? No No lo he escuchado A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Tenemos que ir Vamos Espera Estamos aquí Tenemos que ir Para Unirme al grupo Ahora me ha enviado Invitación para unirse al grupo N Para Para Noroeste Este Tenemos que ir para allá Me ha enviado Sí Me voy a poner solo Esta primera Y la pongo El ángulo Para que No choque Que no Vale Para un momento Me ha solicitado Unirse al grupo A ver si se escucha ahora Ahora creo que no se escucha Si salgo del grupo ¿Me escuchas ahora? Pues yo a usted Escucho Pero no sé Por qué No Me ha invitado a un grupo He entrado en el grupo Y no te escuchaba a ti Y después He salido del grupo Y sí que escuchaba Vale Puede ser Tengo que entrar yo también Al grupo No porque tú también Estabas en el grupo Lo que no se escuchaba He salido del grupo Y se ha empezado a escuchar ¿Sabes? Es raro Gira de izquierda Izquierda o derecha Izquierda, ¿no? Ya hemos girado Demasiado a derecha No, vale, vale, vale Este Este no lo es No lo es Este Este no lo es Este más o menos A ver Ponte la vela del medio También Un momento, un momento Fran, dime Uy No, sería lo suyo Que te unirás Para cobrar la recompensa Sí Básicamente Vale Vamos ¿Es al lado próximo ¿A dónde tenemos que ir? Sí No, no Al pollito A la alita de pollo Que nos falta un tesoro Vale Pues derecha Al este ¿Está de aquí? ¿La islita está pequeña de aquí? No, no, no Mucho más lejos Puedo ver al este ahora mismo Hacia el este Vale, vale, vale ¿Tanto? Sí Sí Como te vuelvas a caer Vete con la sirena Ahí, venga Es el bajo Es aquí No es aquí, ¿no? No es No, no, no Está más cerca Vale Ahora tendrías que tirar un poco a la derecha Porque hay Una piedra A ver si la veo ¡Hombre! Qué raro Ya echaba en falta Los instrumentos Vamos a ver ¿Hacia dónde? ¿No lo han disparado? No, creo que no Dios, estamos dando la vuelta entera No estamos yendo por donde toca No estamos yendo por donde toca He dicho un poco a la derecha He tirado a toda la derecha ¿No? Dios, si tanto Para la izquierda Para la izquierda No os ve Es aquello La he hecho peor Voy a tirar todas estas dos A la izquierda Puto perro ¿De dónde eres? ¿Pero de Málaga? ¿Málaga capital? Sí A todo recto Más de izquierda ¿Más aún? Sí, sí, sí O sea Es aquella es la pequeñita Aquella de izquierda Madre mía Sí, sí Sí, sí Sí, ¿Venga? No es tan pequeño Vale, pues voy a ir Quinta No, hay ánculo Vale, al menos Venga Sí Vale, voy a ir citando Hay botín Vale, estamos muy cerca, tenemos que bajar ya Pero nos estamos acercando súper rápido Si, podemos ir directamente, ¿no? ¿Ertiki? ¿Cómo estás, tío? Voy a coger un tesoro Es justo en esta parte Los crumatillos El Capitán Pescanova Vamos a pescar atún Vale, pues está por aquí, creo O sea, justamente está aquí ¿Justo aquí? Sí, sí, está aquí Vale A la primera Yo el Tiki lo estoy probando de momento, dos semanitas, a ver qué tal va Vale, ahora sí que conviene que vayamos para... Para casa Porque como nos tiran el barco ahora, nos cagamos No sé Y entonces estoy citando el ángel ahí Tirando un poco Y yo me subo en marcha Vale Esperemos que salga bien De derecha sería, ¿no? Para atrás A ver, ahora lo vemos De derecha casi tope Y la semana que viene sale el Far Cry, ya Tiki Y también lo vamos a traer al canal en directo Como podamos Por las mañanas Y luego lo resubiremos todo a YouTube Como ya sabéis A ver Esto lo podemos quitar Podemos ir a este de aquí Justo atrás Oye, solo hemos pusido las dos calaveras Y los dos cofres Tenemos que ir justo atrás Teníamos Va Teníamos antes tres cofres, ¿no? No lo sé El mejor flak es el tres No lo sé, tío, Tiki El único que he jugado ha sido el Primal Así que no te puedo decir A mí hay que irnos así fuertes Vale Todo a la derecha Y luego recto No eches velas aún Que tenemos la isla de Poppa Está justo aquí a la derecha No, está aquí cerquita O sea, es la que tenemos Enfrente, ¿no? A la derecha Sí Sí, sí, sí Creo que sí Pero llegamos Antes de que se haga de noche Creo Sí, pero igual Apaga la fórmula Por este caso Sí, como nos tiran ahora Al barco Nos cagamos Ya no sé, Tiki Pero es que tengo demasiados juegos que jugar Tengo el Ghost of the Tale Tengo este Tengo las runes Es que tengo mil millones de cosas Y no puedo con todo, tío Es lo de la derecha Ahí no es nada de la derecha Tiki, Ghost of the Tale Hay un barco pequeño ¿Dónde? Hay un barco pequeño No, no Sí, sí, sí Vamos a por él, ¿no? Podemos con él ¿Dónde está? Uh, todo recto, todo recto Está a la izquierda Todo recto, todo recto Si vamos todo recto Nos lo comemos Ponte, ponte un cañón Y yo con otro, a ver Buah, tío Qué ganas de dispararle, tío A ver, pero por qué no No avanza ¿Habéis bajado las velas? No, no, no Dios, nos está disparando Nos está disparando, eh Gira a la izquierda Nota A la izquierda, a la izquierda No, no podemos Gira a la izquierda Para poder dispararnos a otro Uf, casi nos ha dado Casi nos ha dado Un poco más A ver ¿Le damos? ¿Le damos? Demasiado cerca No, no, no Demasiado cerca ¿Y cómo? Ahora esto Esta sí Esta sí Ahí le dimos ¿Ah, no? Que no, no Yo no puedo Que va, que va, que va Tienes que ir a la izquierda Un poco Da igual, vamos Y hay, hay Hay otro barco hundido allí, eh Hay un barco hundido justo enfrente A lo mejor hay un montón de loot Sí, sí, sí Tengo que ir a por eso Vamos, vamos Tengo que ir a una vela ¿El qué? No, esta vela no Vamos a ir a una vela Para no ir Para poder Maniablar mejor Vale Vamos a ir todo recto Todo recto Y llegamos No, el barco es peña Es gente online también Tiki En teoría Buah, que va Si nos vamos más rápido No llegamos ni de coña Vale, creo que se van Creo que se van Vamos al barco de barca A la derecha Venga Incluso nos podríamos quedar En esta isla Que uno quede a vigilar Que uno quede a vigilar Por los pelos Buah, hay un montón de esqueletos Mira los esqueletos que nos esperan, tú Vale, nos hemos callado Ayudadme con esto ¿Quieres subirlo? Eh, sí Para acercarnos al barco Vale 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 Ojo Pero voy a apagar la luz de aquí Voy a apagar la luz de aquí Bien ¿Y la de dentro? ¿No se pueden apagar la de dentro? Sí Componer travesía No, no se puede Sí, sí Gira a la izquierda Para ir hacia el Cerrado Lo que quiero mirar es Para cargar Eh, la cosa es loot Uno Uno lootea El otro se queda dando vueltas Conduciendo Si le parece, vale O dos Dos lootean O dos lootean Está viniendo ¿Viene? Lo veo Vamos Es que no nos van a dejar Vamos a tener que bloquearlo Tío ¿Viene gente pero o qué? Vale, vale Enfrente 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 Viene de frente Buah, tío Voy a cargar o lo que sea Oye, oye Hacemos Hacemos una cosa Tenemos el bidón De De pólvora ¿Qué es eso? ¿Creéis? ¿Creéis que nos podemos acercar tantos Como para chocarle? Los abordamos Tiramos el bidón De pólvora ¿Lo hacemos explotar? ¿Crees? Para que explote Nos están disparando ¿Eh? Nos han dado Nos han dado Nos han dado Se van Se van a chocar Se van a chocar Se van a chocar Se han pringado Vale, gira a la derecha Gira a la derecha Me voy a lootear A ver si encuentro algo ¿Creéis que podré vosotros dos? Venga, venga Yo me encargo de esto Venga, voy Voy a lootearlo Gira a la derecha Derecha No, izquierda Bueno, pues ya Gira a la izquierda Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Vale, me meto Me meto aquí dentro Primero Vale, aquí parece Que no hay nada Es como el barco Que he encontrado yo antes Ahora subo arriba otra vez Para coger aire Si se ha movido, tío Y vuelvo a bajar Ostras, que puedo casi casi subir Venga, bajo otra vez Me meto ¿El qué? Es casi casi igual Este barco que el Ay Que el otro de Ant Que yo encontré Uy, estoy con la cabeza ahí A lo loco Voy a parar A ver Voy a recargar esto Ah, hay un cofre Ole De momento he encontrado un cofre A lo mejor hay más, eh Hay una calavera Hay una calavera también Vale, vale, vale Perfecto Vale, quieres que vaya más Dejarlo ahí ahora más por ti, ¿vale? Dejar las cosas a vista Vale, espera A ver cómo lo puedo dejar Que no sé cómo dejarlo esto aquí A ver Quiero probar una cosa Tú, tú Quiero probar una cosa Voy a por el barco Voy a por el barco A ver si me puedo Meter en el barco, tú Vale, está aquí cerca ¿Me va a matar? Si me da Sí, sí, sí Va contigo, eh Vale Uh, estoy cerca de Va, que va, que va Oye, una sirena aquí ¿Pero por qué la sirena? Vale Quiero mirar de meterme en su barco A ver si podéis seguir dando vueltas No hay cosas en el agua Sí, sí que hay tiburones Pero de momento no veo ninguno Dios, qué miedo, de verdad A ver si podéis Seguir dando vueltas Si yo me meto en su barco Quiero mirar de meterme en su barco Tío, si me meto en su barco Voy a ver si hay agua, ¿vale? Por aquí A ver si te metes en su barco Se va a poder liar mucho Es que Son dos Son dos Más, ¿no? Dos personas más Buah, buah Que va, pero eso lo llevo espada No tengo balas de Vale, veo el barco Eh No, lo están liando demasiado Porque se están poniendo letras nuestras Gira a la derecha Y voy a hacer el ancho ¿Vale? ¿Dónde está el barco? Vale, se están acercando, eh Bastante Se movía No, no, no me da Vale, voy a ir echando el ancho Ayúdame Ayúdame Se está moviendo demasiado Que va, no puedo ir ¿Qué hacen? ¿Vuelven o no? No sé si vuelven Sí, sí Tengo Estoy jugando en la Xbox One X, eh Estoy jugando en la nueva Por eso se ve tan bien ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! El tiburón ¡Dios! Me he cagado encima, tío Estoy muerto Estoy muertísimo En el barco, en el barco No tengo vida, no tengo vida Ay, me he cagado encima, tío Voy a por balas Voy a por balas Están viniendo Caramba ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez el tiburón? A ver, voy a mirar de meterme otra vez A coger la calavera Y si no, nos vamos, eh Y a tomar por culo Porque como nos tiran el barco Vale, otra calavera de estas Ay, el tiburón Ay, el tiburón Sí, me curo con platanos, tío No tengo más Qué susto me ha dado el tiburón, tío Me cago en Vale, me lo he cargado Me he cargado el tiburón ¡Otro más! Estoy repleto de tiburones, tío Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto No, estoy en el barco este De los fantasmas Sí, dos tiburones me han venido de golpe En teoría, allí donde estáis Hay una calavera y un Una calavera y un cofre, eh No puedo creer que nos mate un tío solo Un tío solo No me lo crezco, tío ¿No puedo salir? No, 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 estamos muertos, estamos muertos, tío Ahora A ver si puedo venir Tienes que venir Tienes que venir y huimos, tío A ver si puedo venir A ver, no sé dónde me va a llevar el barco este Tú sacas agua, Frank ¡Ostras! Esto es nuestro barco No sé, nuestro barco está lleno de agua y hundido Sí, 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 lo veo, lo veo ¿Huimos, no? Yo creo que no, eh Con dos cojones No, es que solo uno, tío No veas si nos está disparando, tío ¿Dónde está, tío? Eh, voy a por él Ah, no, este no Voy a por él A ver si puedo llegar a él, tío Estoy casi, casi Casi, casi Me acerco a él, eh A ver si no me ve Muy buena esa Se está yendo demasiado lejos A ver si puedo llegar Vale, vale Me estoy acercando bastante Que va, que va No llego, no llego Tú a lo mejor sí, eh Tienes un tiburón detrás, tú ¡Qué buena! ¡Qué buena! Muerto, muerto, muerto ¿Te la has cargado? Tira el ancla, tira el ancla, tira el ancla Qué grande ¿Dónde está el ancla? ¿Dónde está el ancla aquí, tío? O acércate Acerca el barco un poco Puto tiburón Tirárselo si podéis O sea El barco se está llenando de agua, eh No voy a dejar que lo tape Y nuestro barco, ¿cómo está? ¿Tiene agua o algo? Ah, no, está perfecto Vale Voy a coger Bien, voy a ir a por el ¿El qué? Voy a por el tesoro un segundo Que había en este barco Hay un montón de tiburones, tío Otra vez me ha enganchado Y entradlo hacia aquí Tenéis que Tenéis que romperle el barco, tío ¿Por qué, pero? Para que se vaya el tío Tenéis que romperle el barco Ah, que es que sigue apareciendo Sí, sí, sigue apareciendo aquí Vale, voy, voy, voy para Se lo voy a Cuidado, cuidado Te voy a reventar, si no, eh Voy a intentar subir aquí Tenemos un barco Hostia, el tiburón Corre, 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 corre No tengo plátanos Sube Vale, vale, vale Ya estoy dentro Me falta una calavera Ya lo tendremos casi todo Uh Está dentro del barco Vale, a ver ¿Puedo ir a reventar el barco este, por favor? ¿Puedo ir a reventar el barco? Que muerto Voy a reventarlo, reventarlo Vale, estamos destrozando, eh No tenemos cañones No tenemos cañones, tú No tenemos ¿Tenéis misiles? No, a ver Voy a mirar abajo si hay Vale, sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo cañones Bien ¿Qué ha pasado? Me ha matado Creo que sí, eh Está solo ¿Qué dices? El jamigo Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado Bien Venga, tírale el barco ya Tanta tontería Reventarle el barco Voy a ir para allá Para que no pueda ¿Quién es este? Jordan El barco se le hunde, se le hunde el barco ya Hello Hello ¡Hostia! Podemos hablar con él Podemos hablar con él En el barco este ¿En serio? Sí, sí Me ha dicho hello el tío ¡Qué guapo! ¿Ya se le ha hundido el barco? Bien A ver, habla Habla por el juego Sí, sí, se le ha hundido el juego No, por el juego A ver, eh ¿Habéis cogido los tesoros que tenía él? Tengo Tengo No tenía tesoros el tío O sea, no tenía nada Nada de nada Vale Aquí en teoría tiene que haber una calavera Cogemos cosillas ¿Otro cofre has encontrado? Escucho La sirena está ahí Mira, mira, la sirena Para irse al tío al barco el tío Vale ¿Queréis ir a por el tío a matarlo o qué? Pobrecillo, déjalo Que puede El tío El tío Se puede Es que se puede meter en nuestro barco el tío A ver No, liad Es que uno se Vale, también es verdad A ver, espera Pero pobrecillo A lo mejor el tío está jugando así En plan Tíos Cabrones A ver El tío fue el primero que disparó También es verdad Vino por nosotros A ver ¿Mapas descubiertos? Hostia, he descubierto un mapa Buena Sí, sí Eso es una misión Creo Otro tesoro Voy tapando todo el baguero Que tenía compadre yo Vale, creo que ya no hay más mapas aquí Más tesoros Vale, aquí La cabera Bien, bien, bien Bien Yo me iría, eh Me iría ya Porque es que si no A ver ¿Dónde está nuestro barco? Sí, sí Sí Voy a girar tope Todo a la Tiki Que antes me ha pasado a mí Que iba solo jugando Y me han venido dos tíos Y me han matado también Que se jodan ¿Cuántos tesoros tenemos, tío? Mirad esto Madre mía Nos vamos Nos vamos para casa, eh A ver el mapa Oh, aquí hay cuatro tesoros Tú, tú, tú En este mapa hay cuatro tesoros Mirad esto, eh Sí, sí, sí No Pero lo hacemos ahora Dios Lo hacemos ahora Seguro Primero ya Pero ya No, no, no Primero ya Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí En teoría tiene que estar cerca Digo la sed Oye ¿Hemos levantado el ancla, verdad? No lo sé Golden Sun Outpost Aquí Porque no se mueve Mira aquí El barco no se mueve Ah, no O sea, actuar y outpost Sí, sí Justo atrás Justo atrás lo tenemos, eh Sí, sí En teoría es Eso redondo de la izquierda, ¿no? De la izquierda, atrás del aire Sí Buah Madre mía ¿Para qué sirve la calavera? Es como un tesoro Es como un tesoro de un capitán De estos esqueletos que hay Cuando lo matas Te da una calavera de estas Y esto debe valer un montón Segurísimo ¿Podéis registrar el barco? Vaya que haya robado Este el cío por el barco ¿Ahora cuándo? ¿Crees? 540 Por nuestro barco, dices Eh, sí, sí Vaya que esté por aquí el colega No creo, pero A ver Que como nos puede matar Y entregarle los tesoros Cuando lleguemos No, no está, no está ¿Te imaginas? Que nos mata a los tres Y se va a entregar los tesoros Vale, nos estamos yendo de largo ¿De largo, pero? Es eso, ¿no? De la derecha A ver Lo de la izquierda Lo que está en la izquierda Vale Para hacia la izquierda Sí Estoy viendo un barco Y al fondo, creo Buah Muy al fondo ¡Uy, el salto! ¡Uh! Buah Vale, vamos directos Hacia el punto Porque si no Sí, sí Eh, un poco a la derecha, ¿no? A ver En el santuario En el lugar este ¿Nos pueden matar? No, más a la izquierda Un poco más a la izquierda Ah, vale Es aquello que hay allí a la izquierda A ver Espera, que hay un montón de olas Sí, lo que hay aquí a la izquierda, sí ¿En el santuario también se puede matar? ¿O simplemente...? Es lo que estábamos antes Sí, sí, sí Es un barco Otro barco pequeño Ay, ha tomado por culo el barco Que va, que va Vamos a entregar esto No, tenemos bastantes, ¿eh? A ver Cargamos Voy a cargar todo De mientras Sí, sí Quieres recargando todo Sí, sí ¿Vamos? Eh... No, se queda No se queda En la punta Yo me llevo Para que no nos lo vente Solo Mirad Descargar, descargar, descargar Vale Ir alzando la... Ir alzando la pera Sí, por favor Ya estamos en casa Vámonos Sí, sí Vamos a chocarse una vez Vale, vale Voy a echar Voy a echar la... No Nos pegamos Lechazo, ¿o qué? Buah, 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 buah Da igual, da igual, da igual Da igual Está bien, está bien, está bien Ahora vamos a sacar A reparar el barco Yo soy carpintero Vale, voy, voy, voy ¿Tú eres carpintero? Vale, pues A veces Vale, pues Voy... Vamos entregando Mientras tanto Sí, sí, sí Quiero entregar una calavera O el cofre este Más grandote que hay No, la calavera está trocha A ver Hay una calavera Que es trocha O sea Cofre del saqueador Tú, madre mía Sí, sí ¡Ostras! Se me ha caído el cofre ¿Y qué tiene...? ¿Dónde está el cofre? Está aquí flotando Hostia, no hemos soltado la ancla ¿No hemos soltado la ancla o no? Sí, sí, sí Seguro que se estaba moviendo mucho el barco Sí, muy tarde Pero lo... Vale, está aquí en la... Vale, tío Me suena que... Se está moviendo el barco, eh Dile a tu colega Que ponga la ancla otra vez Que se está moviendo el barco Oye, las cal... El ancla está por favor Las calaveras no se entregan aquí No sé por... No sé por... A la mujer, a la maga esta de aquí alante A lo mejor Sí, sí, sí Aquí, aquí se entregan Justo enfrente Esta chica de aquí Vale, te veo El santuario es casa Para todos igual ¿Es un punto de reunión o cada uno...? No, hay diferentes puntos de reunión Para vender todo esto, Kenry Y te puedes encontrar... Que nos ha dado 350 Que no es tanto A ver... A ver este que me ha dado Por este cofre 300 No está nada mal Bien Santuario no es que... Más que casa Es como el... Hay diferentes centros de... Para vender cosas Y está bastante bien En la zona comercial Oh, nivel 5 casi, casi Buah, brutal Nuestro barco... Está reventadísimo, eh Sí, sí Esta gente lo que hace Es quedarse en esta zona comercial Para que cuando la gente Traiga sus misiones Eh... Los mata Y se cogen sus cofres Y eso Se queda el loot ellos Y el dinero Se quedan aquí guardando En plan rata Ertiki Que bien aparcáis Aparcado ¡Aparcado! Ahí estamos Y luego se pueden comprar también barcos Kenry Se pueden comprar armas Y... La caja de sedas Me gustaría entregarla Porque no sé lo que es A ver señora Mira que tengo una calavera 123 por esta Yo también A ver si tenemos un franco O algo, tío Creo que con oro Si tú puedes estar aquí De tranquis Y te viene un tío Aquí escondido Y te sube al barco Y te coge tus cosas Y te roba Así que Hay que ir con ojo ¿Esto qué es? ¿Caja de sedas exóticas? Sí, eso es lo que decía Que quería poner Porque... No sé ni dónde se entregan Y... Ahora no lo miramos No sé nada de eso Lo encontré en el barco Hay que investigar Caja de sedas Al que vende ropa Supongo, ¿no? Supongo Voy a ver si el que vende ropa Me hace algo Este... Armas Este que vende Palas y cosas Este ropa A ver, a ver, a ver, a ver Señor Hablar con Charles Elogio desbloqueado Acapadores de oro Yo soy nivel 5 Yo me falta... A ver, a ver Si he subido también Yo nivel 6 ¡Buah! Ahora las misiones Que nos dan Serán brutales A lo mejor Se supone Que sí Pongo a B R A ver si alguien Examinar las ofertas Eh... Tikal Otorga acceso a las travesías De Tikal o de oro Me cuesta 100 de oro Ascenso disponible Bueno, próximo ascenso disponible ¿Esto que es que ¿Tengo que comprar o Tengo que esperar y desbloquear? No lo sé Ah, pero Qué guapo Que cuando vas desbloqueando En plan niveles y todo eso Vas desbloqueando como Skins de Por ejemplo La pala Se propone como Una pala más De oro Vaya Si les pidas Un ridículo botín Con los piratas Patéticos Podrás obtener Esta pala de oro De 6 piratas Ostras Y luego la bruja La brújula también Que parte Buah Pica lo de oro Cuesta 100 de oro Lo pido Y si no lo pido yo Me da igual A ver Lo pido Es que creo que Van a ser las misiones Ah, no Ah, y ahora No, no hace falta que Henry Si pierdes tu barco Hay unas sirenas Que lo que hacen Es darte un barco Para que no te pierdas Y por eso Hablas con la sirena Te da tu barco Y te vas a saquear otro Por eso no conviene Ir super cargado Porque Juegues solo Juegues con gente Juegues con quien sea Lo que son Esto de ahí arriba Tu nivel Siempre será el mismo Tu dinero Siempre lo tendrás En el server que estés Y eso va variando Está super bien Que dices Buah, quiero ver el franco Pero es que vale 13.000 Tío, el franco Aquí, pero son 13.000 Es muchísimo ¿Qué ha sido eso? Un barco Un barco Tú, un barco Un barco Nos viene en un barco Tú Sí Sí, 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 sí Voy a por él Voy a por él Se la juega Voy a por él Voy a por él Y tal barco Intentad repararlo Y voy a por él Al desgraciado este Porque estoy un poco lejos A ver Vas a ver tú Cómo se va a cagar A tomar por culo Hombre Se ha ido Ah, se ha metido A ver A ver A ver si lleva algo Él No, no, no ¿Lo había matado? Creo que se la juega Ha subido, ha subido Ha subido No, no Muerto, muerto Ahora sí Le vamos a tirar el barco Va Voy a echar el ancla Tienes que disparar Y le tiramos el barco Creo que no tiene nada, eh Vale Frank, ¿puedes dispararle? Vamos a quitarle esta Sí, ya Que nos interesa Vale Yo para celebrarlo Una jarrita Topa adentro Vale Ya estoy contento Pero, ¿sabes que van a aparecer de nuevo, no? Vale Le tenemos que tirar el barco Sí, sí, Frank Cuando lo esté O, espérate Eh, puedes defenderte tú solo Bueno, nos matamos Y cuando los matemos Ahora después de nuevo Sí, vale Vamos a por el bidón de pólvora Y los... Vale Me preguntan No sé si tú lo sabes Que si esto Este juego es pay to win Es decir Con un barco ¿Tú puedes comprar una arma Que te haga más daño? O todas las armas No, creo Creo que no Solamente es Es visual, ¿no? Pues sí Pues sí, sí, sí Solo es visual Henry Pues no aparecen No aparecen No aparecen Ves tú para allá Voy a por la pólvora, ¿vale? ¡Hostia! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Me ha reventado, me ha reventado Me ha matado, me ha matado Me ha aparecido por detrás El desgracia de persona Ayúdalo ahora cuando aparezcas Ayúdalo a la... Ayúdalo a reparar el barco Sí, 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 sí Criminal Criminal Y me ha matado Pero ¿qué con? Está matado también Pero sí Hola No, no, no puedo meterme yo Pues Ayúdenme a reparar Y pon el barco en marcha Pon el barco en marcha, ¿vale? Sí, 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 sí Aunque nos reviente el barco Coge el barril de pólvora ¿Ya lo pillo? Espera, espera, espera Que se está pegando Que no me aparece aún Da igual, da igual Que te mate, da igual Ahora, espera Da igual que te mate O sea, no pierdes nada Mira lo Coño, pero que estamos muertos, Frank Ah, él acaba de aparecer Está aquí en nuestro barco, ¿eh? Vas a ver tú Está aquí ¿Dónde está? Está atrás, ¿eh? ¿O ha saltado? Se ha saltado, sí No vaya Esa ha quedado sin barco Demasiado Hostia Está atrás, está atrás, está atrás Me cago en su abuela Pero él solo es súper difícil Controlar el barco Porque tiene para Si eres una persona Tienes un barco pequeñito Con una vela Con tu tal Pero si son Él solo en este barco No puede ir Porque tiene que izar tres velas Con... Es súper chungo, ¿sabes? Por eso está adaptado Para cada grupo Y luego hay un grupo de cuatro Que el barco todavía debe ser más grande Y me matas Pero Tiene un tiburón detrás Y me matas Pero de coño Este tío No es normal De verdad Que resistan mis disparos A los suyos Oye, estoy muy tocado Tú sal Y deschue Sí, sí, sí La gente Yo no sé la gente O sea, si no tenemos nada Él es solo uno ¿Vas a seguir perdiendo Con el barco hundido, tío? ¿Por qué no disparas? Es que no hay Con alguien que ganar Esa gente No lo entiendo Ha muerto ya otra vez, ¿no? A ver si aparezco Yo no entiendo a la gente O sea ¿Por qué? No, no El barco no se puede robar Básicamente porque Si el barco se va lejos Podemos ir con la sirena Y entonces Pues lo mataríamos de nuevo La cosa es que No sé No muere el tío O sea No me ha cargado Dale por detrás Dale por detrás A tomar por culo, hombre Ahora A tirarle el barco A tirarle el barco Lo más rápido posible A tomar por culo el barco Tanta tontería El hombre este Voy a coger más munición No se le hunde, eh Vale A ver si es diferentes puntos La cosa es que Si es arriba No va a ser nada Si los matas Y nosotros Tuviéramos Tuviéramos Cofres Él ganaría Pero Si vas solo Vete a tu rollo Mejor dicho Por eso Por eso Este juego Mejor jugarlo Con mi compañía ¿Se está hundiendo El barco? Está a puntito, eh Está a puntito Ah, ya se hunde Ja, ja, ya se hunde Pues ya está, ¿no? ¿Está el tío por ahí? Sí, está en la playa Creo, de hecho Míralo Cómo corre Vea por él Vamos a por él Tú Que se cague Muy bien Vamos a bailarle Vamos a bailar Le quiero saber Lo de la Lo de la tela A ver cómo va Pues sí Sí, sí Y con esta Podemos, pues Examinar ofertas Aquí Hostia Aquí también Tenemos misiones De los pollos, eh Esto podemos tener Un montón Marinero, comerciante Después Vale, voy a coger Una de aquí ¿Dónde es que lo has vendido? ¿Al de aquí? ¿A la chica esta de aquí? Con Sherry Y aquí están los barcos Que hay cada barco Que dices Madre mía Pero valen 70.000 Y muchísimo Vale Pues nada Voy a dejar el directo Ya me voy a ir A descansar un poco Llevo casi Tres horas de directo Madre mía ¿El qué? La bota de pala Un momento Puedes comprar Por mil La pala De acaparador Misero, eh Sí, también es que sea Gran cosa Si te sobra la pasta Todavía Pero si no ¿Qué es lo que vale 5.000 Que has dicho? ¿Dónde lo has visto? Aquí dentro En lo de la ropa También hay una barba Así súper grande ¿Dónde está la pata De pala A la derecha? Oh Y el Garfio También Los Garfios Que bueno Y el sombrero Pirata Hay un montón de ropajes Que parten muchísimo Los Garfios El sombrero Y también hay ¿Esto qué es? El cargado de oro Se tiene que completar El ascenso del nivel De la acción 5 De capadores Que puedo comprarlo Por ser una moneda Yo lo he comprado A ver ¿Qué tal? Y ya Y ahora En teoría Tenemos que hablar Con este señor Y lo podemos completar O algo Pues nada Pues nada tío Voy a dejar ya De jugar Por hoy Mañana empiezo a currar Así que Ya vamos Si 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 Hasta noviembre Y luego Por noviembre Vacaciones Noviembre Luego 5 meses De vicio Si 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 Hasta marzo Yo voy a mirar A ver si hay alguien No sé No secaré Pero si lo voy a dejar ya Que hacía tiempo No hacía un directo tan largo Hostia Pero si lo he gozado Un placer hombre Ya nos veremos Si Voy a jugar Casi todos los días Así que Dejar de jugar No creo que deje de jugar Y siempre tendré algún vídeo Que he subido al canal Y todo eso Venga pues Como esto no es Como otro juego Que tienes que esperar A tu compañero Ahí Para tú ir subiendo O algo Que puedes Sí Ya veremos Y ya cuando estés jugando Venga Hasta luego Pues nada chicos Vamos a dejar este Súper directo Súper mega Hiper ultra largo Y a descansar un poco Que madre mía Y nada más Nos vemos en el próximo directo Espero que os haya gustado Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima chicos Adiós